No quiero que pase el tiempo No sé cómo me siento Si mal no te contesto Es porque estoy grabando texto Haciéndote texto No quiero que pase el tiempo No sé cómo me siento Si mal no te contesto Es porque estoy grabando texto Haciéndote texto Haciéndote texto No quiero que pase el tiempo No sé cómo me siento Si mal no te contesto No quiero que pase el día No quiero que pase el tiempo Gracias.